A continuación, con actitud positiva. Hola, bendiciones a todos nuestros amigos y amigas, a todos los hermanos que nos están sintonizando, a todos los ministros, a todos aquellos que tienen un liderazgo, este es un programa dirigido para líderes, es un programa con actitud positiva, que va específicamente dirigido a todos aquellos que sabemos que tenemos un liderazgo en Dios, que Dios nos ha encomendado un una misión de poder ir al frente de un grupo de personas o ir al frente de nuestra propia vida, al frente de nuestra familia, eso es un liderazgo, estoy muy contenta con la bendición que Dios nos ha dado de mantener siempre una actitud positiva y de todas esas llamadas, de todas las, los correos, los mensajes que nos mandan de diferentes países, animándonos, no sabes cuánto nos anima tus palabras, esas bendiciones que nos das y cuando nos escriben y nos cuentan que están orando por nosotros acá en dimensión siete, para nosotros es de mucha importancia, de mucho valor, esas oraciones que ustedes hacen por nosotros, así que los animamos a que nos sigan sintonizando, porque estos programas son de mucha bendición y sabemos que nos ayudan a ser mejores personas, a ser mejores en todo lo que hagamos, ahí en nuestra empresa, en el trabajo donde estamos, en la congregación, en nuestra casa, en la cuadra, en la colonia, en el país, en la nación, en todo lo que nos movamos, sabemos que conocer el líder que hay dentro de nosotros y permitir que Dios haga que crezca poco a poco ese liderazgo, nos va a ir convirtiendo en mejores personas, así que saludos a todos los países, a todas aquellas personas que están siempre conectados, que están siempre sintonizándonos, que Dios les bendiga, y si esos programas han sido de bendición, pues recomiéndalo a otros, para que también se agreguen y nos sintonicen. El tema que estaremos platicando en esta hora es un tema muy importante de liderazgo, y un tema que va a ser de edificación para tu vida. El tema es, el líder nace y se hace. Realmente nosotros sabemos que todos traemos una capacidad de liderazgo. Algunos no saben qué capacidad tienen, porque nadie se las ha descubierto, nadie te ha dicho, la capacidad con la que naciste, la capacidad que Dios te dio desde antes de nacer, porque desde el momento que nacimos, y que de aquellos millones de espermas que habían, tú y yo fuimos los que nacimos, desde ahí traemos una capacidad de ser líderes, una capacidad de conquista, una capacidad de ir al frente, una capacidad como de empoderarnos de nuestra propia vida y de todo lo que nos va a tocar vivir aquí en la tierra. Prácticamente, nosotros tenemos hoy que recordar que toda persona puede convertirse en un líder. Por eso el nombre nace y se hace, porque yo considero que es muy importante que aunque hayamos nacido con un liderazgo de nacimiento, algo que nadie pueda quitar una marca de Dios para liderar, como muchos en la Biblia. Mencionamos a Moisés, a Pablo, a David, también está Jacob, José, Isaac, los que estaban al frente de las tribus, de las doce tribus de Israel, también habían mujeres líderes, mujeres que nacieron líderes, pero fueron hechas en la mano de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué un líder se tiene que hacer? Porque necesitamos de las pruebas, necesitamos de la soledad, necesitamos del sufrimiento, necesitamos de las lágrimas, para que seamos formados como el líder, con la capacidad, con el temple, con el carácter, con el temperamento ya formado en Dios, para que podamos ir y cumplir la misión que Dios nos delegó desde antes de nacer. Y no necesariamente tiene que ser en una iglesia. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de liderazgo a donde quiera que vayamos. Tenemos que primeramente autoliderarnos a nosotros y saber que un líder tiene que aprender muchas cosas en la vida. Tenemos que tener, en primer lugar, fidelidad. Un líder aprende a ser fiel cuando lo traicionan, o cuando también traiciona. Entonces, por eso un líder se hace. No es de que, bueno, ya nació líder, pongámoslo. No. Todos los que hemos tenido gente a cargo de nosotros, que Dios nos ha encomendado y nos ha dado ese don, esa capacidad, ese carisma, esa gracia, ese favor de Dios para liderar, sabemos que necesitamos ser fieles a una visión. Ser fieles, abrazar una visión, abrazar al grupo de gente que Dios te dio, abrazar ese llamado a liderar y esa fidelidad es muy importante para todo líder. Así que punto número uno, todo líder necesita aprender, hacerse fiel, porque si él es fiel, si ella es fiel, la gente que está alrededor va a respirar ese mismo aroma de fidelidad y todo aquel que traía una inclinación a traicionar, va a aprender fidelidad contigo. Necesitamos aprender también los valores. Un líder tiene que poseer valores, los valores que muchas veces ya no se inculcan en este tiempo. En este tiempo mucho liderazgo está lanzado en las empresas, en las congregaciones, en las naciones, en los países, en lugares de mucha honra, de mucha altura, en esos lugares están ahí puestos, pero no tienen valores, no poseen valores morales, no tienen la capacidad de ser humildes, no tienen la capacidad ni la educación. Muchos líderes ni siquiera saben saludar, muchos líderes entran y no entran con un saludo por delante, no tienen educación. El líder se hace, el líder se tiene que formar en medio de circunstancias duras y también en medio de circunstancias agradables. En medio de esos dos ambientes un líder empieza a formarse y empieza a recibir crecimiento y recibe un patrón de vida de cómo debe hacer. Un líder tiene que poseer valores, también tiene que poseer una entrega, tiene que saber que nació para algo y en el lugar donde te pusieron a ser líder, sea tu empresa, sea la colonia, ya vimos que no necesariamente solo es en una iglesia, pero lo que te hayan dado, ese es tu territorio, ese es tu, como tu campo de lentejas y eso es lo que tú tienes que defender. Yo hoy te insto a que si eres un líder y tal vez dirás, sí, pero soy líder de dos personas, de una persona, no importa, te entregaron una persona y tienes que multiplicarte en esa persona, tienes que vaciar todo lo que Dios te ha dado en una persona y a la vez esa persona se va a vaciar y se va a multiplicar en otros y cuando mires todo lo que tú tenías se multiplicó en naciones, en generaciones, muchos hoy en día podrán tener grandes lugares donde ellos liderean, pero tú tal vez fuiste la semilla porque a ti te sembró Dios, entonces tú te sembraste en ellos, piensa hoy por un momento a qué personas has liderado en el trayecto de tu vida, desde los pequeños, desde nuestros hijos, nosotros no hemos dado una mala semilla porque hemos recibido la semilla del padre que es una semilla eterna y si nuestros hijos recibieron una buena semilla, aunque ahorita tal vez estemos viendo que se torcieron, que ya no están bien, pero la semilla que tenemos es la que va a dar fruto y la que nosotros colocamos en ellos es la que va a dar fruto y si tú colocaste una buena semilla y supiste ser líder en tus hijos, ellos van a dar doblemente en el tiempo de Dios, no en el nuestro, entonces tenemos que saber que un líder necesita entrega, entrega es que no importa que estés viendo que ya no hay gente alrededor, que ya no creen en ti, que no importa que ya no hay nadie a la par tuya, el liderazgo lo tienes tú y el liderazgo tiene que salir en esos momentos más difíciles, por eso es que el líder es formado en la soledad, cuando hay un líder y alrededor del líder hay cientos de personas, el líder no siente ahí la necesidad de ser formado, el líder cuando hay muchas personas alrededor todo está bien, todo es agradable, todo aparentemente es un éxito y entonces no necesita más que sonreír y ser lindo, pero en los momentos en donde ya no hay pueblo, ya no hay gente, ya no hay quien te aplauda, ya no hay quien te siga, ya no hay nadie porque los líderes tenemos momentos de vacas flacas y momentos de vacas gordas, entonces el líder se forma más fuerte y más sólido en los momentos donde volteas a ver y ya no hay nadie aplaudiéndote, ya no hay nadie siguiéndote, ya no hay nadie creyendo en ti, porque los líderes también tenemos pies de barro y un líder puede resbalar, un líder tal vez por la velocidad que llevaba su liderazgo se puede resbalar y puede haber cometido un error y muchos ya no lo miran, ya no lo siguen, ya no creen y voltean su mirada, entonces ese líder no se tiene que apagar, yo hoy vengo a instar, vengo a exhortar, vengo a hablarle a aquellos líderes que hoy están en momentos difíciles, que hoy no hay nadie más que te siga, quizás ni tus papás ni tu propia familia, pero el liderazgo que tienes dentro de ti te tiene que levantar, tú tienes que oír la voz interior que te diga, levántate amiga mía, como le dijeron a la Tsunamita en el libro de Cantares, cuando ella decayó, cuando ella ya no quiso nada, cuando ella sintió que se moría, porque se quedó sola, ella agonizaba, ella gritaba, ¿dónde está el que ama mi alma? Porque los momentos cuando el líder se queda a solas, son momentos de agonía, momentos en donde quieres tirarlo todo, quieres hacer tu carta de renuncia y entregársela a quien sea, quien sea que te haya llamado, donde quiera, ya no quieres continuar, pero ahí es donde te están formando, ahí es donde está la mano de Dios empezándote a formar como el mejor líder que nunca más antes se haya levantado. Entonces yo quiero hoy decirte que mantengas esa entrega, hayan pocos, hayan muchos, hayan multitudes, o haya una persona, o no haya nadie siguiéndote. Mantén esa entrega, mantén ese entusiasmo, mantén los valores, mantén siempre la fidelidad a Dios, porque fiel fue el que te llamó, y si él te llamó, hasta que él te diga que te quites de ahí, te vas a quitar, pero el líder se hace en medio de la soledad. También en medio de los dolores, en medio de las situaciones oscuras y difíciles, ahí es donde el líder aprende algo muy importante para el liderazgo y es disciplina. Un líder que aprende y que sabe ser disciplinado consigo mismo, va a ser disciplinado con los demás y les va a enseñar disciplina, les va a enseñar límites, les va a enseñar hasta dónde tiene que llegar y de dónde ya no se pueden pasar, porque a él mismo lo está disciplinando el padre. Entonces, si a ti te están disciplinando en este momento, las disciplinas pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser disciplinas que nadie nota, que ni siquiera tú mismo estás notando, que quizás es escasez, quizás esas situaciones difíciles que estás viviendo en tu casa o en tu empresa. Pueden ser también disciplinas, porque pueden ser llamadas de atención del papá. O sea, que nuestro papá, Jehová, nuestro padre en los cielos, a los que somos sus hijos, también nos jala a veces el pelo, nos jala a veces las orejas, porque como líderes a veces se nos sube a la cabeza el liderazgo y creemos que la gente nos pertenece. A veces creemos que la gente tiene nuestro apellido y que nos pertenece. Gente que está bajo tu cargo en una congregación o en una empresa, en un trabajo, en una oficina, en una universidad, tal vez tú eres el maestro de todos ellos y pretendemos nosotros ser capataces de ellos. Entonces viene el más alto que está sobre nosotros y nos jala un poquito las orejas. Por eso el líder tiene que tener disciplina, para que nosotros también aprendamos a ponerle límites a los que están bajo nuestro cargo. Porque un día ellos van a estar también a cargo de un grupo, ya que todo esto se reproduce y se multiplica según su género y su especie. Y si en tu género y en tu especie hay liderazgo, tú te vas a multiplicar. Tarde o temprano te vas a multiplicar y tu ADN se va a multiplicar y se va a multiplicar. Y si fue tan bueno, cuando sientas van a ver un montón. Entonces, si no enseñaste disciplina, esa gente va a ir a padecer a otro lugar y les van a tener que disciplinar tal vez de una manera más dura y tal vez pública. Necesitamos aprender disciplina de Dios. Un líder que no tiene disciplina se la hacen en el camino y ya es a veces más duro. Porque una persona que es mayor o que ya está en un lugar público de honra, es más difícil saber que el papá de los cielos te está disciplinando. No importa que no sea en tu iglesia, te puede disciplinar siendo tú el gerente de tu empresa, te puede disciplinar siendo tú el maestro en la universidad, te puede disciplinar cuando empezamos también nosotros a tener unos errores grandes con los que estamos lidereando. Así que ojo, un líder necesita aprender disciplina, necesita también ser disciplinado y ordenado. Un líder necesita llevar una agenda, revisarla, refrescarla, agregarle, cambiarla, borrarle cosas. Un líder tiene que ser flexible, un líder tiene que saber que todo lo que agende, que todo lo que escriba puede estar sujetos a cambios, tiene que estar sujetos a cambios, porque el Espíritu Santo siempre está en movimiento y él es el que se le ocurre en cambiar las cosas. No importa si es ahí en tu empresa. Puede ser que hayas empezado con una agenda muy restringida en el mes de enero, pero ya a estas alturas te cambiaron muchas cosas. Hubo gente que ya no está contigo y contabas con esa gente para llegar a ciertas metas, que era lo que platicábamos los programas pasados. También tiene que aprender un líder todo el tiempo, todo el tiempo. Un líder tiene que mantenerse potencializando sus dones. Un líder que no potencializa sus dones de liderazgo, sus dones del espíritu. Es un líder que se va a quedar únicamente como un buen líder, pero no como un líder extraordinario. Y tú y yo necesitamos ir más allá. Hoy Dios te reta para que no te quedes con el nivel de liderazgo que tienes en este momento, sino te reta para que vayas a un nivel superior del liderazgo. Ve a ser hoy un líder extraordinario. Agrégale la palabra extra y la palabra extra tiene cinco letras y el número cinco significa gracia. Que la gracia de Dios nos haga ser extraordinarios en el liderazgo. Que si estábamos lidereando y lo hacíamos bien, hagámoslo mejor, hagámoslo superior, subamos de nivel y eso significa potencializar, aprender más, ir a averiguar qué más puedo aprender de mi profesión. Si tú eres un líder porque estás en una profesión, cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea lo que tú hagas, ve y potencialízate teniendo otras amistades que hablen el mismo idioma que tú puedas aprenderles de ellos. Un líder tiene que saber que siempre van a haber personas mejores a quien tú puedas ir y aprenderles, pero siempre van a haber personas debajo de ti que quieran aprender de ti y eso nos va a dar un equilibrio siempre. Piensa hoy tú que eres líder, tú que me estás viendo en este momento, piensa hoy a quién admiras tú y de quién tú hoy quieres aprender. Si tú no miras a nadie que sea mejor que tú, hay un problema de orgullo. Siempre va a haber una persona mejor que tú y mejor que yo. En lo que tú haces, lo que tú amas, si lo que tú amas es predicar, siempre va a haber alguien mejor. A quien tú puedes ir y decirle, enséñame, quiero aprender. Yo sé que el espíritu es el que hace todas las cosas y que a cada quien nos ha hecho diferentes, pero hay siempre personas que nos van a enseñar. Aprende a potencializarte. Potencializar significa multiplicarnos, significa ser mejores, significa crecer. Si lo tuyo es una carrera, por ejemplo, tu liderazgo es una carrera de estar a cargo como gerente. Entonces, ¿cómo me puedo potencializar este año? ¿Cómo puedo mejorar mi liderazgo? ¿Cómo puedo ser un líder extraordinario? Pues ir y aprender. Puedes ir y aprender mejores relaciones humanas, puedes ir y tomar un curso para mejorar tu carácter, para mejorar tu forma de liderar a la gente. Tienes que potencializarte, tienes que ir y ser superior este año, porque este año no nos vamos a quedar con el mismo liderazgo del año pasado. Va a haber nuevas personas que van a estar bajo tu liderazgo, van a haber personas que quizás ya no van a estar bajo tu liderazgo, pero tú tienes que ir y avanzar. Nosotros como líderes tenemos que ir más allá y saber que un buen líder no nos tiene que bastar, nos tiene que nos tiene que empujar siempre a ser mejores. Si tú eres un pastor, si tú eres una pastora que tienes a cargo gente, que no te baste con solo ser bueno, con solo predicar los domingos y algún día entre semana, eso no nos tiene que bastar. Tenemos que ir más allá y ver de qué manera se puede ayudar a más gente. Salir de las cuatro paredes de una iglesia, ir y revolucionar afuera, ser algo mejor. Por eso un líder nace y se hace. Un líder se tiene que formar de acuerdo a las necesidades que también hay externas. Un líder tiene que aprender a conocer su propia estructura. Tú como líder tienes que analizarte y estudiarte para poder crecer, para poder avanzar, para poder ser extraordinaria o extraordinario. Tienes que ver tu estructura y saber cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas y escribirlas y ser verdadero, ser genuino y apuntar. No, es que lo que me cuesta y lo que me enoja y lo que es mi debilidad es mi carácter. O mi fortaleza es que me gusta llamar a las personas y me gusta saber cómo están y mantenerles un seguimiento. Esa es una fortaleza que no todos los líderes tienen, pero debemos aprender. Entonces los líderes debemos aprender unos de otros, pero debemos ser muy genuinos y muy verdaderos, conociendo nuestra propia estructura. Verte tus debilidades, anotarlas. Verte tus fortalezas y anotarlas también. Ver cómo es nuestro carácter. Un líder tiene que saber reconocer cómo es su carácter y qué cosas en nuestro carácter les hace falta. Que no nos baste con tener un buen carácter. Necesitamos potencializarnos, necesitamos hacer un boom y saber que si yo me potencializo va a venir más gente y se va a crecer y se va a multiplicar el liderazgo que Dios me ha dado. También necesitamos aprender a ser tenaces. Una tenacidad que nos va a hacer que no nos movamos de ese lugar y no nos movamos de ahí porque tenemos una meta, tenemos una visión, tenemos un sueño y la tenacidad va a hacer que ese sueño se cumpla. ¿Qué sueño tienes tú para este año? No te estoy hablando a cinco años, a diez años. ¿Qué sueño piensas tú que este año se puede realizar? ¿Con qué sueñas? ¿Qué le has dado a tu equipo para soñar? ¿Con qué has embarazado a tu equipo para que ellos también estén anhelando una misma cosa todos? Porque eso también es una capacidad de liderar, de liderar, saber que tú anhelas algo y saberles proyectar de tal manera tu pasión, tu anhelo, tu deseo, tu sueño, que los demás quieran lo mismo. La mujer del libro de Cantares estaba tan desesperada cuando el amado se le perdió que ella se fue por las calles, por las plazas, por las avenidas, por todos lados. Ella andaba gritando cómo era su amado y que si alguien lo había visto porque se le había extraviado. Tanto fue su liderazgo, tanta fue su influencia, que las demás doncellas de Jerusalén, dice la Biblia que la buscaron y le dijeron, pero ¿cómo es tu amado? ¿Por qué lo amas tanto? Descríbelo. Y ella lo empezó a describir y empieza a decir, mi amado es blanco y rubio, mi amado es señalado entre diez mil y empieza a describirlo. Entonces las demás mujeres, solo de oírla, se enamoraron del amado. Tanto fue así que en el capítulo siguiente de esto ellas van corriendo y le dicen, vamos a ir contigo porque lo tenemos que encontrar porque ya lo amamos. Esa es la influencia de un líder. Saber que lo que ella anhela, lo que ella desea, su equipo lo va a absorber y va a decir, queremos lo mismo, anhelamos lo mismo. Eso es tener una capacidad de liderar, eso es ser tenaz, también es no rendirnos. Si nos dicen que no y nos cierran varias puertas y se nos va mucha gente y oímos burlas y oímos bromas y se ríen de nuestros sueños, no te rindas. Si Dios te dio ese sueño, tienes que tener la seguridad que fue Dios que te lo dio. Tienes que saber que dentro de ti palpita ese sueño, aunque nadie a la par tuya lo crea. Esa gente que no creen en esos sueños que tú tienes, Dios mismo las va a ir quitando. Él va a ir quitándote a la gente que no te está apoyando y los va a ir dejando de lejos, de lejos, de lejos, porque se empiezan a burlar y se empiezan a burlar y no, 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 ellos no conciben que tú puedas lograr eso. Y al dejar de creer, ellos se alejan. Entonces no busques y no, no pienses tener a toda esa gente a la fuerza, a la par tuya, porque es gente que te va a restar y no te va a sumar en el sueño que tienes. No te rindas en eso que tú esperas tener este año. No te rindas. También esos desafíos que la vida misma nos pone enfrente. Nos hacen lograr estabilidad emocional. Qué buenos son los desafíos que todo líder tiene, porque nos hace estabilizarnos emocionalmente. Y un líder aprende a hacerse estable emocionalmente cuando hay inestabilidad. Cuando miro las tormentas, cuando vemos que hay ciclones alrededor de nosotros, cuando hay terremotos a la par de nosotros y todos se lo llevan y cuando hay muchas cosas feas, difíciles y que todo se cae alrededor de nosotros. Esa inestabilidad aprovechala para hacerte estable. Hazte estable emocionalmente. También un buen líder se hace en medio de los momentos en donde hay caos. Aprovecha los momentos de caos. Aprovecha cuando hay cenizas y cuando hay escombros y ha habido un derrumbe de tu vida, ahí te puedes parar en las cenizas y puedes empezar a decirle a Dios, dame la capacidad de tener ese liderazgo y de tener emocionalmente y espiritual y mentalmente una estabilidad. Y que esa estabilidad me haga adaptarme con rapidez a lo que yo estoy enfrentando. Hay situaciones que los líderes no sabemos que nos vienen y cuando las vemos las tenemos enfrente y no podemos más que o tirarnos a morir o adaptarnos rápidamente a eso que nos tocó vivir. Puede ser que un líder aprenda o se haga en medio de la nada. No, ya no quedó nada de tu liderazgo, ya no quedó nada de la gente, ya no quedó nada de nada de nada y ahí te paras y empiezas a adaptarte a la nada. Te empiezas a adaptar al silencio, te empiezas a adaptar rápidamente y empiezas a levantarte. Eso se llama hacerse en las manos de Dios. También te empiezas a adaptar a personas nuevas, a lugares nuevos y tal vez suspiras por los que tenías antes, pero ya no están. Un líder tiene que tener la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual de entender que es una nueva etapa, un nuevo tiempo, entrar en el nuevo tiempo de la mano de Dios y decirle Dios me pusiste personas nuevas y me tengo que adaptar. Me pusiste lugares nuevos, no los conozco, no sé cómo entrar, pero dame la adaptación para estos nuevos niveles de vida. También a esos momentos tienes que agregarle conocimiento y tienes que agregarle el aceptar tu nuevo tiempo y eso te va a ser capaz y te va a ser una mejor persona. El mundo actual se caracteriza por altos niveles de competencia y necesitamos ser ágiles con esto también. El líder empodera a los demás y eso lo hace extraordinario. A la gente que tengas alrededor de ti, sean miles, sean cientos, sean diez o sea uno, empodéralo. Saca lo mejor que tenga esa persona, sé el mejor líder, sé el líder extraordinario que fue hecho en medio de la nada y ese es el mensaje de hoy. Líderes que se hacen y se forman en medio de la nada. Ellos tienen la capacidad de formar a otros y de sacarles el poder que Dios les dio, de empoderar a otros. José se pudo adaptar al rechazo de los hermanos, se pudo adaptar a la cisterna, se pudo adaptar a la cárcel, se adaptó a Egipto y a sus costumbres. Eso se le llama tener estabilidad emocional, espiritual, intelectual. El profeta Jeremías se adaptó a su cisterna, a las cárceles y él se adaptaba a los momentos en donde estuvo a punto de morir, se adaptaba. Pablo, Pablo se adaptaba a cada nivel en su vida que no eran bonitos ni fáciles. Hoy Dios te está diciendo líder, hombre o mujer, joven o niño que me estás viendo, adáptate con emoción, adáptate con estabilidad, inteligencia, con lo intelectual y con la sabiduría de Dios, adáptate hoy al nuevo tiempo y ya no pienses en los ajos, en las cebollas o en las glorias pasadas. No es fácil, no es fácil, pero desconectate un poco de lo de antes y conéctate a lo nuevo y Dios te va a sorprender. Que Dios te bendiga y te guarde y que tu liderazgo sea hoy empapado por un nuevo viento de Dios. Recuerda de abrazar y de amar a la nueva gente que Dios te puso alrededor porque ellos necesitan de ti. Que Dios te bendiga y te espero nuevamente la semana entrante acá en este programa con actitud positiva, sabiendo que tenemos líderes que formar en este último tiempo. Que Dios te guarde y te veo nuevamente acá la próxima semana. Estás viendo Con actitud positiva Música 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 Música